Mucha no Olito Ay, qué desvues que encima la yo traigo Sape de los masivos La te vas a ver, me tiene ríblos Vuelos y moranghe Mejora, te veras, y moro, no llano Ay, si moro, no hay por Ay, qué desvues que encima la yo traigo Ay, qué desvues que encima la yo traigo Si moro, bebe, si moro, bebe Mucha no Si moro, bebe, si moro, bebe Olito Si moro, bebe, si moro, bebe 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 Amable Si moro, emilio Si moro, bebe Si moro, bebe Si moro, bebe Se muro, bebé, escucha no Se muro, bebé, se muro, bebé, o leito Se muro, bebé, se muro, bebé, Emilio Se muro, bebé, se muro, bebé, amable Se muro, bebé, se muro, bebé 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 ¡Gracias!